Si sos tostador o quieres crear una marca de café, tienes que saber a qué saben estos granos de café. ¿Y cómo lo haces? Catando o degustando el café. Porque si no catas el café, no sabes lo que estás haciendo. Para un nuevo proyecto que tengo, le pedí a un productor 5 muestras de café. En este video, puedes ver cómo cato 3 de estas muestras y me puedes ver cómo simplemente ejecuto el protocolo de cata. No voy a hablar y no voy a dar explicaciones. Simplemente en algunos puntos voy a poner unas descripciones para que sepas exactamente lo que estoy haciendo. Si estás interesado en ver cómo se ejecuta un protocolo de cata, quédate conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Durante la cata pudo ver como yo anote algunas cosas y ahí prácticamente anoto lo que son los aromas, los sabores, la acidez, el cuerpo y diferentes aspectos de los cafés. En los próximos días voy a agarrar esas muestras y las voy a preparar en diferentes métodos de preparación para ver cómo se comportan en estos métodos. Si te ha gustado este video, me puedes dar un like aquí debajo del video y si quieres recibir notificaciones sobre futuros videos, nada más dale suscribirse y también activar la campanita. Me interesaría mucho saber qué te pareció este formato de video, el contenido y si tienes alguna duda o consulta, si quieres me la puedes dejar aquí debajo del video en el área de comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.